¡Hey! ¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a estar viendo unas peleas bastante complicadas del Acto 6 que se han repetido constantemente cuando me vienen a pedir que pase alguna misión ya que se repite mucho, en serio, decir este jefe me cuesta trabajo y este otro me cuesta trabajo y este me cuesta trabajo, por ejemplo Mr. Sinister del Acto 6.2 tiene esa problemática, ¿no? porque sabemos que Mr. Sinister es un defensor nato que si te le pegas con crítico, o sea básicamente todos los personajes vas a tener problemas, ¿no? además de que tiene onda expansiva y modificación PEM ¿Esto qué es lo que hace? que si tú te vas haciendo para atrás o activas una mejora básicamente él va a ir cargando alto voltaje pasivo en él y cuando suelta un super ataque te lo pone todo a ti, literal, y no hay forma de que te lo quites ¿Por qué? porque es pasivo, entonces es una pelea que antes se consideraba de mucho, mucho gasto pero muchísimo, o sea tenías que gastar un montón, o tenías que utilizar un montón de potenciadores y un montón de cosas para logrártela pasar además de que está diseñada con truco, porque esa fase te la pasas muy fácil con Ghost ¿Por qué? porque te digo, tiene onda expansiva entonces ¿qué pasa? cada vez que tú das un crítico, te ponen una incineración a ti ¿Por qué? porque es un crítico garantizado entonces tú sabes que Ghost consume todo eso, entonces vas cargando crítico más crítico y obviamente vas purificando esas incineraciones y vas teniendo cada vez más daño pero te digo que está hecha con truco, ¿por qué? porque pues Mr. Sinister se regenera a todos los críticos entonces ¿cómo le vamos a dar para que se vayan poniendo bien atentos a cómo vamos a hacer esto? es con la de 5 estrellas muchachones, pero utilicen la que sea, ahorita voy a poner la de 4 porque la otra no la tengo disponible vamos a necesitar esta sinergia de Heimdall metes a Heimdall, te vienes para acá puedes meter a cualquiera de las dos a la que tú gustes y lo metes ahí listo papu, esa es toda la sinergia ya los otros dos slots los ocupas para lo que tú quieras ahora sí, vamos a empezar a ver el combate lo primero que vamos a hacer entrando a la batalla es hacernos para atrás cargar el golpe fuerte y ves el contador y listo, tenemos una furia indefinida ¿esto por qué? porque el personaje tiene el nodo de que si tú no tienes una furia no le vas a hacer daño, se reduce en un 90% te digo, está hecho con truco porque sí, Ghost pudiera parecer el personaje ideal para este enfrentamiento Ghost pudiera ser acá de wow, ya con ella me lo pasé ¿por qué? porque activa furias, activa todo sí se puede con Ghost, ojo, sí se puede pero es estar gastando es muy difícil bajártelo de un round con Ghost sin gastar es muy difícil y en gasto no solo me refiero a resurrectores si no me refiero a que tengas que entrar con el 100% de la vida o por otro lado ponerte potenciadores y ese tipo de cosas entonces no es lo mejor del mundo por eso es que recomiendo muchísimo que utilicen a Quake yo sé que muchos de ustedes me podrían decir oye Erxon es que no me sale hacer la evadida no me sale eludirle todo y sí, y sí, es una realidad evadir es complicado sí, es complicado más que nada porque pues te pone nervioso, ¿no? o sea, dices, ya se me calambraron los dedos incluso entonces, ¿cuál sería mi recomendación? si tú de plano sientes que no o sea, que no puedes darle con ella llévatelo a Parry ya les mostré hace un tiempo un video con Quake en el cual, literal, eludes y en lugar de que hagas destreza haces Parry de esta forma incluso vas a poderle poner un poquito más de cargas porque lo vas a estar aturdiendo y afortunadamente no tiene flexibilidad como te das cuenta aquí en este enfrentamiento no nos interesa prácticamente nada de lo que él active porque lo único en lo que nos preocupamos es a ver, ¿tengo furias? sí ¿te hago daño? sí y con eso es más que suficiente que los superataques que refleja el daño que es la modificación PEM para los que se pregunten ¿cuál es la modificación PEM? ahí donde está el personaje ya ves que primero tiene tres cargas mutantes y luego, luego a la izquierda tiene tres cargas grisecitas eso es la modificación PEM cuando termina el ciclo o sea, cuando él lanza un superataque esos tres puntos se te van a poner a ti pero en alto voltaje pasivo entonces por eso es que les digo que tengan tanto cuidado incluso aquí ustedes pueden ver como es que yo me doy el lujo por así decirlo de soltarle dos ganchos cuando ya siento que se me cansan los dedos ¿por qué? porque realmente es cansado jugar con Quake entonces cuando yo siento que ok, ya se me está acalambrando un poco el dedo suéltale un gancho y listo tienes dos ganchos permitidos durante toda la pelea por la copia de poder y como te das cuenta pum, vale cayó rapidito en este siguiente enfrentamiento no necesitamos la sinergia desde ya te digo que no la necesitamos ¿cuál es el problema con Dark? como te diste cuenta nos marca imbloqueable y realmente pega durísimo o sea, este tipo está loco aparte si lo tira se empieza a regenerar ¿por qué? porque cambia de modo del modo nulo al modo escudo y se empieza a regenerar entonces aquí Quake es otra gran opción mis inmortales para que ustedes no gasten siempre que me paso actos al 100% o les doy una pasada me dicen ¿cómo es posible que no gastaste prácticamente nada? bueno, ¿por qué? porque hay ciertos personajes que ignoramos ¿por qué? porque vemos algunos consejos o porque nos dejamos guiar por una línea base ¿no? de Ghost es lo mejor que claro que lo es Corvus o ciertos personajes que digamos lo que son buenos pero comparten algo en común no son tan complicados de utilizar una realidad es que Quake es uno de los God Tier del juego o pretende serlo pero se queda un poco detrás debido a que la habilidad que requiere utilizarse es alta o sea, realmente es alta necesitas practicar bastante con ella a la hora de utilizar una Ghost o de utilizar un Corvus Glaive ciertamente se basa en pegar eso es todo pero con Quake tienes que conocer el tiempo de respuesta ¿ok? ¿a qué me refiero con esto? mira chécate pon mucha atención a los golpes que te da Darkhack fíjate que las animaciones son distintas y que aunque no se note mucho el tiempo de eludida es distinto entre cada animación ¿ves? yo sé que casi no se puede notar a simple vista qué es lo que te estoy diciendo pero con Quake sí debes de conocer aunque sea un poco las animaciones de todos tus enemigos ¿por qué? porque si no las conoces lo más probable es que eludas antes o que hagan que se te suelte un gancho que es como lo más común y de esa forma pues pierdes la continuidad y el buen juego por así decirlo con Quake entonces esa parte que requiere un gran nivel de habilidad o bueno tiempo para que vayas desarrollándote es lo que no la deja estar tan arriba ¿no? pero aún así te puedes dar cuenta que una vez dominado a medias así como yo aunque sea un poquito pues listo ¿no? o sea mira tú puedes ver que el dominio que yo tengo de ella es muy bajo realmente es muy bajo hay personas que juegan mucho mejor pero con esa embarradita va a ser suficiente que hagas este tipo de cosas y te ahorres un montonazo de recursos papu en serio un montón entonces mis inmortales yo les recomiendo que utilicen esta sinergia que yo le llamaría como la mata jefe y la que te ahorra a cero runas porque te das cuenta que estos enfrentamientos pueden llegar a ser costosos pero con esto va a ser tan simple y tan sencillo como que lo bajes yo sé que en el acto 6 tú me dices oye siempre no tengo la sinergia yo lo sé a ver ojo ojo antes de que me digas es que no tengo la sinergia esto evidentemente está como una opción hay más opciones hay un montón de personajes esto tómalo como una opción más ¿vale mis inmortales? espero que les funcione quisiera agregar que esta sinergia la mostré aquí ya que se me hacen los jefes más complicados o sea ya que se me hacen donde más la vas a explotar evidentemente va a salir nuevo contenido hay nuevas cosas hay más peleas hay muchos lugares donde tú puedes desarrollarte con esta sinergia e incluso con este modo de juego así que nada solamente era como una aclaración muchachones y pues espero que la puedan utilizar gastar cero en sus misiones y pues nada los verás en el siguiente video cuídense chau 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 Gracias por ver el video.